Jucino lo volvió a hacer, otra vez titular en la selección boliviana de fútbol, cometiendo los típicos errores de un Adrián Jucino. Ahora, seguramente alguien dirá por qué solamente me la agarro con Jucino y no con los demás que también fueron un desastre en la derrota por 3 a 1 contra Ecuador. ¿Saben por qué? Porque yo aceptaría, y quizás me quedo más tranquilo, que los errores de Jucino los cometa un pibe de 20 años, 23 años, como el caso de Sebastián Álvarez, por ejemplo, César Romero, el otro central, pero ya no que lo siga cometiendo Jucino partido tras partido. Hubieron errores puntuales, más allá de el penal que le terminan cobrando, que es discutible, es discutible, porque va al piso. Ahora, con la experiencia de Jucino Jucino, y lo lento que está, es que Jucino termina cometiendo ese penal, porque va torpemente al piso, porque otro central tranquilamente lo acompaña hasta el fondo de la cancha, qué sé yo, diferentes formas que hay de defender. Pero que Jucino no termina prácticamente de convencer, jugando para la selección boliviana de fútbol. Es lamentable, es lamentable que no se pueda consolidar hasta ahora un buen equipo, una buena selección, y es más lamentable todavía que sigamos, o tengamos que seguir soportando los mismos errores de Jucino. No solamente fue el penal, como digo, en el primer tiempo le ganaron constantemente, le ganaban la espalda a Medina, y Jucino no cortaba nunca, Jucino no cortaba nunca. Después, intentaba salir con la pelota por bajo, mandaba pelotas a cualquier lado, o incluso hubo un momento en el que titulio con la pelota, y Ecuador no concretó el gol por esas cosas del fútbol. Es insólito. Es insólito. Y ahora el penal va torpemente al piso, no asume los riesgos. Es muy discutible que Jucino siga estando en la selección. Y se tiene centrales. Como digo, en la lista de 29 está Sebastián Álvarez, está César Romero. Ahora el otro central sagrado igual flojito, flojito. La última línea de Bolivia no te genera confianza, no te genera absolutamente nada de seguridad. Y de verdad que es complejo. Que es complejo que termina molestando todo lo que va sucediendo dentro de la selección boliviana de fútbol. Y uno no entiende por qué no. Porque si se habla de reestructuración, se habla de ganar experiencia. ¿Qué más experiencia puede ganar Adrián Jucino en la selección? Como dije, me la agarro con Jucino porque no han sido errores de este partido, sino que son por ahí constantes en cada partido que juega con la verde. O en este caso, verde clar, que se lleva el color de camiseta que usó la selección. O que va a usar la selección en esta Copa América. Y de verdad, es preocupante. Preocupante porque, así como vamos a llegar a la Copa América con este equipo de cuarta, esto voy a tardar en otro video, pero igual lo adelanto aquí. Vamos con los boletos ya comprados para volverse en primera fase. No hay chance. No hay chance. Un equipo muy mediocre, un equipo que no tiene idea de juego, un equipo que no hace nada, absolutamente nada, para poder cambiar la realidad. Se viene charlando de años, tras años, partido tras partido, que esto nos va a servir para ganar experiencia. Cuento, años han pasado y seguimos ganando experiencia y no aprendemos más. no aprendemos más. Qué quilombo, en serio, qué quilombo, qué molesto, qué desastre, qué impotencia a la vez. El hecho de que tu selección no compita, el hecho de que estemos soportando a Jusino, no te genera seguridad, te es lento, no cubre los espacios. El otro sagredo igual palo hoyo, palo hoyo sagredo, ya está, en la selección lo sagredo, por favor. Qué difícil, eh. Qué difícil situación la que atraviesa la selección este último tiempo. Y de verdad, estamos de mal en peor, ahora vamos a ir a la Copa América, si se sigue jugando así, va a ser una vergüenza. Vamos a, no vamos a hacer, ni siquiera, un punto por ahí. Y la verdad que, ya no sé más qué decir, ya me enredo, me quedo corto, me enoja, de todo, de todo. Hice el análisis caliente, dije, hablé de todo, hice una cronología, análisis, de análisis, qué sé yo. Y la verdad, es para arrancarse los pelos, para sacarse la cabeza por momentos, ver jugar a un equipo sin alma. Ya voy a charlar también en otro video, pero difícil, eh. Difícil. No sé qué va a pasar. Lo cierto es que no vamos a competir en esta Copa América. Ya después pueden pasar ciertas cosas, qué sé yo, puede ganar Bolívar un partido, empata otro y se mete a cuartes de final. Pero, bajo la lógica y el análisis que voy haciendo, viendo estos partidos, es un desastre. Es un desastre decepcionante, como dije. No sé qué es lo que vaya a pasar. Lo que sí sé es que no es nada bueno lo que va a terminar pasando con la selección boliviana de fútbol de aquí en adelante. Porque, sea lo de reestructuración, yo no sé. Yo no sé. Sago pide tiempo. No es culpa de Sago. Pero, de verdad que no sé, no sé. ¿A quién podemos echar la culpa de este difícil momento en el que no se tiene nada? Como dije en el análisis en caliente del partido como tal. ¿Ustedes opinen, gente? Yo estoy decepcionado, de verdad. No espera más. Y no se da. Abrazo grande. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete. Sí, sí, suscríbete.